bienvenidos al canal del blog post somos c y s y hablamos sobre cualquier tema de one piece hoy día 8 de marzo de 2022 se reveló el nuevo cast de one piece live action y ahora bueno tenemos los actores que van a interpretar a kobe y albida a ron paga y karp y germen po y como decimos con los actores principales vamos a hablar de cada uno de ellos la poca información que podemos recolectar de cada uno y qué opinamos al respecto primero que vamos a hablar es morgan david va a interpretar a kobe tiene 20 años es de australia y ha tenido proyectos como the hunter en una película de 2011 y una serie de 2020 bien entre otras más realmente no tiene obras muy conocidas y la verdad que no conozco por lo menos no son tan mediáticas pero si tiene un gran historial de hecho en wikipedia dice que empezó su carrera como un niño actor así que experiencia si tiene otra cosa curiosa de él como ven acá es que en inglés y de idem y en la página de netflix en español decían ella y él el actor como se identifica como transgénero podemos hablar sobre este tema pero esperemos de que esto no tenga nada que ver con el personaje simplemente es este es como es el actor y esto no tiene nada que ver con su interpretación como dijimos parece ser alguien que tiene bastante experiencia y ahora bueno hablando así físicamente creo que sí podría ser un buen kobe porque tiene la cara delicada o sea cálida adorable en cierta manera y kobe es alguien así no tiene que tener una cara de tímido de inseguro al inicio y luego ya sabemos de que eso además sólo de sí mismo pero por lo del inicio tiene que ser así no medio vivido es creo que sí puede dar ese aire y sí creo que le podría quedar bien el rosado si es que decían quedarse con los de color de cabello de los personajes pienso que podría quedarle bien así de hecho creo que se ha tenido el cabello antes no sé no estoy segura pero también vamos a ver cómo es su cambio entonces este es este chico parece que sí puede hacer las dos cosas no segunda actriz es ilia israelis paulino va a interpretar al vida tiene 26 años según algunas fuentes es eeuu pero de familia dominicana tiene dos obras notables de queen pins que vendría a ser las estafadoras en oferta y de sex life of college girls también de 2021 relativamente es una actriz nueva pero sí he visto algunos comentarios que de gente que la conoce y se han divertido con sus proyectos creo que es más comediante que otra cosa pero eso no va a quitar que pueda dar una buena interpretación o sea ahora la vemos y parece alguien que es muy cálida muy buena gente divertida pero con una buena caracterización yo creo que sí puede dar esa imagen de mala que tenía al vida al principio claro o sea hay que recordar algo de que al vida este físicamente al inicio era totalmente diferente como es la vida actual o sea después de comer la fruta entonces no creo que vayan a hacer un cambio radical de que bueno de gorda pasa a ser delgada porque existe el movimiento positivo del cuerpo entonces todo eso de si la vuelven delgada puesto que hay mucha gente que se queje entonces creo que lo que podrían hacer es hacerla con una caracterización de cara más malvada de cara más fuerte súper no sé o no sé qué rasgos más le van a hacer y que después de comer su fruta tenga su aspecto normal no puede ser o no sé cómo van a hacer eso pero tiene que haber un cambio eso es evidente es cierto que había nunca pensó de que cambió y ella pensó de que después de comer la fruta el único cambio que tenía era la sabía de su piel pero bueno eso era la cabeza de vida pero sí o sí tiene que haber un cambio para que los demás lo noten este bueno ya veremos cómo la hacen pero claro los tiene background de comediante pero no es lo que dice que no pueda ser de una pirata malvada luego tenemos a mckinley belcher tercero va a interpretar a arlong tiene 37 años es eeuu y él sí tiene un repertorio bastante grande comparado con nosotros por ejemplo uno de los conocidos desde la ley del orden de los ángeles actualmente también está en ozark también tiene algunos programas en fox como tenía estuvo un programa de fox como de pasar y muchos otros más y realmente este me gusta o sea como sabíamos de los joe jeans se asemejan a los a los lo que sufrieron los afroamericanos con la esclavitud y creo que un actor blanco no podría interpretar o también como un afroamericano porque creo que ellos lo comprenden mejor y también de por sí como actor tiene mucha experiencia tiene varias papeles entonces creo que con este papel con este caso han dado en el lado y ahora lo del maquillaje es lo van a ver azul yo creo que si es posible por ejemplo en las películas de la galaxia a los actores los pintan completamente de color azul verde lo que sea así que sí creo que podrían hacer eso ahora lo de la nariz no sé si lo van a hacer o no pero en su caso sí sí para que sea más porque la detección de los niños sea buena no quiero que ya tiene experiencia más ojalá que usen prótesis y más que sigue ahí pero ya veremos en prótesis del caribe han habido varios como un jodillo en este aspecto tipo yo y creo que yo estoy haciendo un buen trabajo de caracterización el siguiente actor es jeff ward que interpreta a baggy tiene 35 años en eeuu y entre sus obras más notables están abc agent of shield y channel 0 en house de estas dos que les más conocido por la serie de shield que es de marvel y bueno él era recurrente en la serie luego sobre lo principal desde ahí más lo reconocen sobre este actor las primeras impresiones eran de que era demasiado guapo para ser baggy sí pues es cierto baggy no es de los personajes más guapos que existen en wapis no es de los más atractivos si es uno de los más queridos y de los tiene ese aire de que da risa aunque el inicio como lo presentó más bien era alguien no era más este digamos más serio al inicio no es un personaje muy multifacético de hecho creo que es un desafío como por interpretarlo depende de él de la caracterización para que haga un buen baggy pero si tiene experiencia chico ha trabajado en muchas cosas y por esa parte no me preocupa la verdad quiero saber cómo va a interpretar su baggy sí yo también que tiene muchas muchas dos este quiero ver el maquillaje y el maquillaje también y recordemos le van a poner nariz roja le tienen que poner nariz roja porque es uno de los detonantes de por qué baggy se molesta no le gusta que le digan que tiene nariz roja entonces de hecho tiene que serlo así que sí me parece que a pesar de que sea demasiado guapo no me preocupa el siguiente actor es vincent reagan tiene 56 años es de nacionalidad británica y galesa y participó en las películas 300 troya y furia titanes de los que hemos hablado hasta ahora es el actor que tiene las películas más comerciales creo yo porque bueno aquí no ha visto 300 y bueno él tuvo casi la impresión que va y dijeron es demasiado guapo pero bueno este garb en su juventud si era guapo así que normal que quería bueno su dreamcast era arnold schasenegger y aunque no se parezcan tiene el aire rudo así que yo sí veo que es un buen garb o sea físicamente aunque sea muy guapo este sí me da ese aire y tiene experiencia con este tipo de personajes fuertes como lo que estamos haciendo entonces claro supongo que nos van a dar todo un capítulo para la historia de hoy el mépo y garb no y ahí este incluso el anime lo profundizó más que porque es la escena de ellos tres lo vimos sólo por cover stories en el manga y el anime hizo dos o un capítulo de relleno la verdad no me acuerdo dos capítulos relleno entonces la serie puede agarrarse de eso para que nos muestran más sobre ellos no el último actor es aiden scott la verdad no encontramos información sobre su edad mi país nacionalidad nada aunque su instagram pone aiden scout 96 así que es posible que tenga 25 o 26 años participó en 15 puntos y action point la verdad no hemos visto ninguna de las dos pero creo que entre las dos de esas dos la más conocida es que 100 puntos pues que está en netflix y al igual que los otros dos muchos dicen que es demasiado guapo para sergel mepo pero igual como estamos haciendo antes más que nada lo que importa es la caracterización y cómo lo interpretan si definitivamente a pesar de que él no tenga tanta experiencia como los demás no hay que quitarle el beneficio de la duda además probablemente si tenga trabajo solamente que no sean tan conocidos entonces obviamente no hay de dónde saber y otra cosa es que sabemos que el mepo era un arrogante creído en como parece no en shell town así que tiene que dar ese aire no de que de soberbia de que él es mejor que él se más de superior pero también de miedoso y es bueno su cara puede ser creo que si da como para eso no de que se cree superior pero también puede hacer las caras de temeroso ahora hablemos un poquito de la controversia que hubo bueno pequeña controversia discusión debate que hubo después de que netflix lanzara estas fotos y más que nada fue por lo que vemos acá en lo que dice en kobe y es el mepo que dice ella y en inglés vendría a ser de idem lo que es un poco raro porque si volvemos a la foto de gel mepo en inglés a elegir pero en español si sale ella bueno en todo caso los han puesto como ellos esta manera de llamar a las personas que no se identifican con ningún género nuevamente repetimos de que el actor de kobe es transgénero no es transexual es transgénero o sea que se identifica con el otro sexo como mujer pero no tiene nada que ver como no tiene nada que ver en sus interpretaciones actorales verdad este pero no sabemos si es que han puesto esto por respeto a los actores o porque de verdad quieren cambiarle a los personajes porque si fuera por los actores lo entiendo no o sea porque se entiende más en inglés que es por los actores porque abajo ponen jiji modeide debajo del nombre del actor pero en español lo ponen al costado del nombre del personaje entonces pareciese que se refiere al personaje y bueno ya después este leyendo los comentarios te das cuenta que más o menos está dividido porque hay gente que obviamente nunca le daba fe al proyecto de one piece life action porque netflix es pura inclusividad y con esto obviamente se les bajó más el proyecto como que ya le están diciendo que crucificando diciendo que va a ser una pasofia como vivo que al final no lo presentan malo pero bueno la gente dice que fue malazo y este y mientras que están otras personas diciendo como puede ser que siendo fans de one piece viendo que hay todo tipo de inclusividad con okamas transgéneros y demás este digan esas cosas y ponen stickers y de ivachán diciendo mira cómo te mira iba juzgando a los que se ponen como nenas solamente porque han cambiado los pronombres diciendo que no importa entonces así está como que la controversia esta controversia gente diciendo oye porque te importa porque ponen pronombres para tanto lo que importa es como actúan y otros diciendo así pero acaso no conoces a netflix que cada rato van a poner este cualquier excusa para decir sus cosas políticas y promover este no sé cosas exclusivas y bla 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 pero bueno no sé lo que yo creo que en opinión yo preferiría que sea eso de esos pronombres sean de los actores y no de los personajes porque yo no tengo ningún problema con ese tipo de personas y tampoco en one piece y dice que no se identifica con ni como mujer ni como hombre entonces todo perfecto un buen piso incluso hay ese término esa creencia pero este kobe y germe pues se identifican como hombres entonces más que nada yo sería molesta porque no respetan en sí al personaje no porque no crean que está mal que existan personas que se identifican como tal no no para nada en one piece también hay eso sino es por el personaje pero bueno ya este si pasa eso si al final kobe y germe pues son ellos pero que en la serie nunca te des cuenta de que son ellos sí sí exacto aunque si los este si lo llaman como ella sería un poco extraño pero espero que sean los actores pero bueno si ya lo que más importa tengo tienen razón es la interpretación y bueno ya veremos qué tal lo hacen y este yo en realidad como estamos haciendo en los anteriores vídeos confiamos en mad owens que es uno de los productores este escritores porque él es fan de one piece de verdad de hecho este subimos un live stream de youtube randy troy y ahí mate estaba y entonces este es de él sí es de confianza así que yo por ahí creo que estamos más tranquilas y nuevamente tampoco tendré las expectativas tan altas como por decir que esto va a ser un joya de netflix pero acá hay como que interés en que algo bueno salga ya si al final netflix vuelve a hacer sus cosas pues bueno a menos se intentó hubo interés en hacer algo chévere como vemos como siempre decimos esto no hay que quitar la genialidad de la hora de oda o sea este esto simplemente una forma de difundir más su obra nada más exactos igual la gente se va a quejar cuando se haga ni bien salieron las ropas de los marines como que alguna gente se estaba burlando a mí de hecho me gustó a mí también me gustó pero siempre la gente como que no le guste y bueno es normal porque tenemos diferentes opiniones o sea definitivamente van a haber discrepancias pero hay gente que ha trabajado en ello así que creo que al final tendremos que respetar su trabajo no y bueno después vamos a que nos vamos a hacer un vídeo similar si es que nos si es que vuelven a poner nuevos casas por ejemplo falta ver chan oscuro hedol don kriks kaya kaya sef un montón de personajes más así que estaremos expectantes a estos momentos si les gustó este vídeo denle like y suscríbanse si quieren más contenido de one piece